¿Cuántas veces me habrán preguntado en reuniones que cuándo podremos personalizar los libros? ¿Sois capaces de esto? ¿De verdad? Esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, este es el camino. Pensábamos que aún no podíais estar allí. Claro, en ese momento fue cuando todos los presentes nos dimos cuenta de que habíamos acertado, de que la apuesta era buena. Estamos hablando de un modelo eficiente, estamos hablando también de un modelo sostenible, porque ayuda a no generar ineficiencias en la cadena de suministro, ayuda a fabricar justo lo que se va a utilizar. Cada libro es único, cada libro está personalizado y eso es muy complejo a nivel operativo. La satisfacción que tengo es infinita, porque en unos pocos meses he sido capaz de conseguir que esto funcione, que esto ya sea una realidad. Estamos empezando a preparar los primeros pedidos que en menos de 15-20 días van a empezar a llegar a estas familias y van a poder disfrutar de estos productos. Os podéis imaginar, después de tantos años pensando cómo dar solución a este problema, el día que conseguimos sacar el primer libro personalizado, pues fue brutal, fue un éxito tremendo. Y solo quiero agradecer al equipo por haber conseguido esto y a todas las personas que han hecho que esto sea posible.